hola en este vídeo vamos a aprender a imprimir desde la pantalla presentación de autocad a partir de un ejemplo real y los beneficios que tiene el hacer pues este tipo de impresiones que no se os olvide darle a la campanita y suscribiros al canal y si os gusta este vídeo darle al like de acuerdo pues vamos a ello yo tengo aquí una 4 y una 3 entonces voy a llevar el a3 a mi dibujo para que veáis imaginar que yo quiero imprimir pues todo eso más o menos bueno pues ya lo tengo ajustadito ahí se sale un poquito entonces lo voy a levantar ahí pues está ajustado y de repente me encuentro pues que no pueden imprimir en color entonces ya que en propiedades de capa pues todas estas capas que tengo aquí creadas pues no me valen es esa color como lo como lo podría hacer o como lo haría pues desde el modelo yo tendría que crear una capa nueva daría a comenzar desde el principio siguiente voy a poner pues una que se llame colores negros colores negros y le digo siguiente edito las tablas de estilo de trazado y aquí tengo la paleta de 255 colores vale pues tendría que seleccionar todos los colores ahí está el 249 y diría pues todos estos colores quiero imprimirlos en negro de acuerdo es decir todos estos quiero que se imprima en negro aquí podría hacer simulación tramados etcétera podría definir grosores específicos a cada tipo de línea bueno pues yo lo voy a guardar y cerrar finalizo y ya tengo aquí la tabla de estilo de trazado y ya pues todo esto pues imprimiría en negro de acuerdo pues esto sería una una de las opciones qué pasa con este a3 bueno pues esta 3 obviamente yo lo que tendría que hacer si si quisiera imprimir vamos este es que manifilar si lo quisiera imprimir en varios a3 pues lo tendría que cortar tendría que pegar pues un jaleo para ello voy a ir a la ventana presentación para que veáis desde el principio le voy a crear una una presentación nueva aquí lo tengo presentación 3 voy a poner plano planta por ejemplo vale ya tengo el nombre del plano estas dos las puedo borrar si quiero suprimir y suprimir ya está entonces tengo aquí el plano planta bueno pues sé que estoy en la ventana ya de presentación porque si os dais cuenta el eje de coordenadas ha cambiado y aquí estoy en papel mientras el modelo estaba aquí en espacio modelo aquí estoy en papel ya tengo g coordenadas x6 lo siguiente que tengo que hacer es administrar la página es decir yo esto quiero que sea un papel administrar configuración de páginas y le voy a decir le voy a dar una una página nueva que sea a 3 yo quiero una página a 3 le digo aceptar entonces dónde quiere imprimir pues a un pdf quiero que sea una impresora a 3 en modo de presentación obviamente quiero que esté a nivel horizontal y aquí esto es la el que de la cuestión yo el papel que tenía en modelo él lo había hecho en centímetros y aquí las unidades autocad está en milímetros por lo tanto de milímetros a centímetros ahí tengo que poner 0,1 ojo con todo esto de acuerdo sigue las escalas entre comillas liaba a alguien pues aquí tenemos que tener muchísimo cuidado le doy aceptar entonces aquí ya me di mi dibujo es con mi papel este papel es una 3 es una 3 es una 3 en centímetros vale porque para eso he puesto el 0,1 para comprobar que es un papel en centímetros yo copio pego del modelo lo llevo aquí y veo que efectivamente corresponde con el papel en centímetros yo lo voy a desplazar y digo este punto de aquí quiero que esté ahí bueno tenía el creo que tenía el f8 vamos a darle ahora sí quiero que esté ahí muy bien pues tengo mi papel en centímetros y he puesto mi cajetín en centímetros vale esto en presentación lo que he hecho ha sido configurar la página aquí tengo una opción que es presentación configurar página ahora lo que voy a hacer es definir pues lo que yo quiero imprimir es decir una capa de visualización una ventana gráfica de presentación para ello voy aquí a hacer una ventana rectangular poligonal o lo que quiera yo voy a hacer una ventana rectangular para que veáis pongo ahí una ventana rectangular y puedo poner aquí otra ventana rectangular voy a poner de esta esquina a esta esquina de acuerdo tengo dos ventanas rectangulares si no encontréis esta opción está el comando vm vale que os deja hacer ventanas rectangulares vm para versión española en inglés es al revés es multiview es mv o sea tener cuidado si estáis trabajando con autocad en español o en inglés en español tenéis que dar vm de ventana múltiple y en inglés al revés pues tengo aquí las dos ventanas de de gráficas de presentación lo interesante estoy en modo papel yo aquí puedo escribir yo aquí puedo escribir y estoy escribiendo directamente sobre el papel que voy a imprimir no sobre el modelo sin embargo si clico dos veces sobre la ventana gráfica de presentación yo he entrado en el modelo de hecho puedo ver aquí el modelo y que me ha cambiado en las coordenadas muchísimo cuidado con lo que haga en las ventanas de presentación porque si en una yo borro se borran todo el dibujo de acuerdo tengo que tener muchísimo cuidado con lo que hagan las ventanas presentación en principio las ventanas de presentación es para imprimir vale si clicamos dos veces salimos fuera pues estas dos ventanas las voy a borrar porque lo que me interesaba era enseñaros que lo que hago en una lo hago en otra y ahora voy a crear una ventana poligonal desde aquí desde aquí ahí 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 y cerrar esta ventana esta ventana lo he creado en la capa 0 podría haber creado una capa que sea vm le daba que no se imprimiese y las líneas de la ventana presentación no se me van a imprimir y si aquí lo cambio a vm esas líneas no se me van a imprimir lo único que como yo he hecho coincidir con mis líneas negras no me preocupa lo siguiente que vamos a hacer es escalar si entro pico dos veces dentro de la ventana presentación por eso me voy a ir aquí a la ventana si pico dos veces dentro de la ventana presentación pues tengo aquí pues las un montón de escalas yo lo que voy a hacer es personalizar las escalas es decir un truco a ver esto lo sé que si yo doy 1 es a 100 vamos 1 es a 1 es esto de aquí pero 1 es a 1 realmente no es 1 1 es a 1 es 1 es a 100 porque pensad que las unidades de milímetros yo el papel le he puesto en centímetros pero mi plano las unidades de dibujo es en metros entonces os aconsejo que le deis a personalizado y aquí digáis añadir y escribís mi escala por ejemplo mi escala metros 1 es a 100 y es una unidad de papel es una unidad de dibujo recordad que los milímetros y los metros y le digo aceptar añadir mi escala metros 1 es a 150 para que veáis el ejemplo y esto será 1,5 que es lo que multiplicábamos el papel para que veáis que esto es cierto yo ahora digo escala mi escala en metros 1 es a 100 y ahí está la escala 1 es a 100 vale si digo la escala es 1 es a 150 para que veáis que no os engaño yo si escalo este papel por 1,5 veis que queda más o menos ahí lo voy a encajar más o menos bueno quedaría igual tengo que tener muy 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 claro el tema de escalas y las unidades de papel en milímetros el papel que he creado que es en centímetros y mi dibujo que es en metros eso lo tengo que tener muy claro entonces voy a 1 es a 100 que he creado esto lo pongo por aquí muchísimo cuidado porque si yo automáticamente cojo con la ruleta y muevo ya se me ha ido la escala veis que se me ha ido esta escala tendría que volver mi escala en metros una vez a ver mi escala metros una vez que lo tengo ajustado una vez que esto está ajustadito vamos a ver si voy a ajustarlo un poco más esto lo voy a mover un poco a la izquierda ahí lo que voy a hacer es candarlo ahí está candado entonces ahora aunque esté dentro de mi ventana presentación si hago ruleta lo que estoy haciendo es hacerlo con mi dibujo siguiente ¿para qué sirve todo esto? pues lo siguiente que voy a hacer es me voy a crear una copia desplazar o copiar se me abre aquí una y digo crear una copia aceptar entonces voy a poner aquí plano planta alumbrado y aquí voy a poner plano planta fuerza para qué sirve esto si yo ahora aquí en plano planta alumbrado voy a propiedades de capa si os dais cuenta se me abre una cantidad de columnas que antes no tenía por ejemplo el color de la ventana gráfica mientras antes tenía que crear un trazado específico ya ahora puedo decir que todas esas líneas que están en color se pongan en gris entonces yo cuando vaya a imprimir ese dibujo en la ventana gráfica se va a imprimir en gris voy a darle control Z bueno quiero que se imprima que imprima gris ya está entonces puedo seleccionar el tipo de color solo solo para esta ventana gráfica de acuerdo solo para esta ventana gráfica recuerdo esto se cambiaría por ejemplo a gris o a negro o lo que o lo que yo quisiera vale y solo afecta para esta ventana gráfica control Z porque no no me interesa ha visto que antes ha cambiado veis solo afecta esa ventana gráfica si yo voy al plano de planta fuerza no me afecta primera ventaja segunda puedo definir también el tipo de líneas de la ventana gráfica específico para esa ventana gráfica puedo seleccionar del grosor del tipo de líneas de esa ventana gráfica en función de la escala pues yo puedo dar unos determinados grosores o no esto es muy útil pues por ejemplo si yo voy a imprimir a escala unos a 500 no puedo tener grosores superiores a 0,25 por ejemplo entonces es útil tenerlo en cuenta más ventajas las bombillitas yo tengo aquí la bombilla el sol y luego tengo aquí inutilizar la capa en ventana gráfica la diferencia entre la bombilla y el sol es que la lamparita oculto la capa la estoy ocultando es decir yo cuando doy aquí esa capa la estoy ocultando sin embargo cuando doy al sol es como que la capa la estoy extrayendo del dibujo es la la diferencia entre la bombilla y el solecito pero si yo quiero inutilizar la capa gráfica de por ejemplo en este caso fuerza fuerza de telecomunicaciones y los textos lo que hago es selecciono y le doy ahí y automáticamente se apaga la capa bueno estoy en el el plano de fuerza pues lo que tengo que hacer es alumbrado emergencia y texto de alumbrado estas capas las apago me voy al plano de planta de alumbrado ahí no le he quitado no le quité los colores bueno vamos a darle control z ahí está yo me voy al alumbrado y la capa esta la apago es decir en alumbrado apago el alumbrado y en fuerza si os dais cuenta que fácil es bueno creo que lo he hecho al revés en alumbrado apago vamos en fuerza apago el alumbrado y en alumbrado esto lo voy a poner apago la fuerza y el modelo no lo toco todo lo estoy haciendo desde el plano planta alumbrado y el plano planta fuerza que es lo que tendría que hacer aquí tendría que decir plano de planta 1 escala 1 es a 150 plano de planta instalación eléctrica alumbrado este texto lo voy a llevar aquí y lo voy a centrar ahora me voy a plano de fuerza y hago lo mismo plano de planta instalación eléctrica fuerza escala 1 es a 150 el unifilar si yo lo quiero imprimir en A3 voy a copiar hacer una copia lo traslado al final acepto y voy a poner plano de planta plano de planta no plano unifilar 1 esto lo pondría plano de planta no es plano esquema unifilar 1 bueno en mayúsculas esquema unifilar 1 ese sería el plano 3 y ya no va a tener escala sin escala y ahora lo que voy a hacer es a esa ventana le quito el candadito y voy a buscar mi plano de esquema unifilar escala le voy a decir 0,75 no zoom escala vamos a ver 1, vamos a ponerle a ver desde la ventana zoom ahí ahí no se me ve no se me ve el general bueno pues le vuelvo a dar ventana vamos perdón zoom escala le voy a poner 9 si sigue sin ver si hay no zoom 8,5 como no tiene escala EA zoom 8,5 como no tiene escala no no me preocupa lo que tengo que tener claro es luego que se vea la letra eso sí ahí está ahí tengo el esquema el esquema unifilar duplico voy a crear una copia la traslada al final plano unifilar 2 y es tan sencillo como arrastrar ahí está arrastrar el esquema unifilar vamos a ver vamos a ver que se vea bien ahí tengo ahí un un pequeño logo ahí está arrastro el esquema unifilar bueno lo puedo para que no se me mueva lo puedo candar y aquí sería plano esquema unifilar 2 y plano 4 si yo quisiera puedo añadir más cosas es decir estas tablas de aquí yo puedo venir al plano unifilar y las puedo pegar si yo quisiera las puedo pegar ahí y en este plano las puedo pegar si yo quiero ahí si yo quisiera las puedo pegar las puedo escalar puedo hacer puedo hacer lo que yo quiera ya tendría me falta creo que un plano de cambiar el nombre tendría el plano 1 tengo el plano de fuerza que este es el que tengo que cambiar el nombre aquí plano 2 el siguiente plano 3 le puedo dar zoom extensión para que se vea todo zoom extensión plano 4 y ya estarían todos los planos preparados y ahora es tan sencillo como archivo trazar y darle a trazar presentaciones y automáticamente se trazarían los cuatro planos iría uno por uno trazándose los todos los planos en pdf y del pdf aquí está ahí está vamos a girarle 90 grados bueno le he girado al revés 180 grados ahí está entonces poco a poco pues irían imprimiendo todos los todos los trazados por lotes o solo un plano lo que yo quisiera pues espero que este vídeo os haya servido para ver todas las ventajas que tienen esta ventana de presentación a la hora de imprimir que lo apliquéis que la verdad es que tiene bastante utilidad y si os ha gustado pues no se os olvide darle a like al vídeo y suscribiros al canal de acuerdo hasta luego no se os ha gustado no se os ha gustado